Llevar naranja Y a algunos le ponen azúcar Agua, jugo de naranja Acidulante, ácido cítrico Eritorbato de sodio Maltodextrina Roku, anato Pectina cítrica Yo pensé que era solo jugo de naranja Ningún producto envasado sustituye a la comida casera Cocinarles hoy impacta en su salud Y determina sus gustos en el futuro Cocinarles hoy, es para siempre Entra en unicef.org barra Uruguay Y conocé algunos consejos de alimentación Para que crezcan saludablemente